¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí me encuentro en un nuevo video y me encuentro con Nubi. ¡Ay, memen! ¡Hola! ¿Cómo están todos? Oye, ¿en? ¿De qué va a tratar el video del día de hoy? ¡Ay! Vamos a platicar sobre los Skibris asquerosos, mugrosos toilets. ¡Ay! ¿Y qué es esto? ¿Qué es esa cosa? ¿Es un señor con traje? Mira nada más. ¡Ay! Eso no parece un hombre cabrero, eso sí parece un señor con traje, pero ya veremos. ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Se están peleando contra un toilet! ¡Ay, memen! ¡Sí es cierto! Mira, 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 mira. Dice, ¡toma la toilet! ¡Es un toilet con cabeza humana! Diferente cabeza de caricatura. ¡No! Eso sí está chistoso. ¡Mira! Y luego dice, ¡toma la toilet! ¡Ay! Y luego el hombre bocina. No sé contra qué se está peleando ahora acá. A ver. Pero ya lo destruyó. ¡Ay, memen! Le dio un batazo en la mera cabezota. Le dio un batazo en la maceta. ¡No! ¡Pobrecito del toilet! ¡Oh! ¡Ya lo mandó a volar! ¡Ese le aventó un cuchillo! ¡Ay! Esto está más sangriento. Esto está más agresivo, ¿eh? Sí, sí está más agresivo. ¡Ay! Mira, ya apareció. Ese es el anciano que hemos visto a lo largo de los episodios. ¡Sí es cierto! Ese anciano. Es el anciano más anciano de los ancianos. Y dice, ¡tómala! ¡Tómala! A ver si logras. A ver si logras hacerme daño. Porque yo soy el toilet araña. ¡Uy! Y luego acá, ¿qué sucede? A ver. ¡Ay! ¡Llega ese! ¡Ese también me acuerdo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, men! Sí. Llega con todo su arsenal y dice, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo están sucediendo las cosas aquí? ¡Oh! Y acaba de derrotar a un hombre bocina. ¡Uy! Sí es cierto. Pobre hombre bocina. Ya le fue mal. Y se queda de... ¡Oh! ¡Demonios! ¡Mi bocina! ¡Ya me la destruyeron! ¡Ay! Sí. Pobre de mi bocina. Me la han destruido. ¡Ay! Y ya llegaron los esquiviris con cuerpo de humano y ya le arrancaron la bocina de la cabeza al otro hombre bocina. ¡Uy! Esos esquiviris sí que dan miedo. ¡Y mira! ¡Aquí llegan otros esquiviris toilets! ¡Uy! Estos son como la artillería pesada de los esquiviris, yo creo. ¡Ay, men! Es probable. Y aquí está el hombre bocina y dice, ¡Ay, demonios! ¡Les voy a poner reguetón! Si les pongo reguetón, me van a dejar en paz tal vez. Porque... Porque les voy a poner... Les voy a poner... ¿Qué podría no gustarles? ¡No sé! ¡Ay! A ver... ¿Y luego acá qué sucede? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Es la chica bocina! ¡El hombre bocina! ¡Y la mujer! ¡La mujer televisión! ¡Ahí están! Y dicen, ¡Ahora sí! ¡Ahora sí qué está pasando! ¡Oh, Memen! ¡Es el hombre casete de... De... De estéreo. ¡Ay, no! Esto cada vez va más raro. ¡Uy! ¿Y no! ¿Qué es esto? ¡Ay! Son... Son hombres... Son hombres... ¿Cómo se llama? ¡Hombres cámara! Y luego acá dice... A ver... Te voy a poner un video educativo... Y de historia sobre el mar y los delfines. ¡Ay! ¡Le va a poner el video de los delfines! ¡Ay, Memen! A ver... ¿Y acá qué hay? ¡Ay! Ahí está el hombre grabador antigua. ¡Ay! ¡Sí es cierto! Cuando los esquivis... Toilets... Inician... ¡Ay! ¡Mira su cuello cuánto se estira! ¡Ay, Memen! Tiene cuello de serpiente. Y ahí va el hombre casete. Dice... A ver, a ver, a ver, a ver. Yo... Tengo música de esa antigua... De la de mil... Mil... Novecientos cuarenta... Y no sé qué... Que no se entiende... Nada. Esa música... Esa música se las voy a poner. Y van a ver... Que no les va a gustar. ¡Ay, Memen! Y esa señora y ese niño... ¿Qué? ¿Quiénes son? ¿Qué está pasando? No tengo idea. ¡Mira! ¡Ay! Este señor se va a agarrar a trancar... O sea, dice al hombre casete. Pero estos traen audífonos. ¡Ay, Memen! Y aquí están los hombres grabadora. Son los hombres grabadora... En la cabeza. ¡Ay, sí! ¡Mira nada más! Tienen sus grabadoras así en la mera cabezota. Y dicen... A ver, a ver, a ver. Les voy a poner esa música genial. Les voy a poner esa música genial que tanto les gusta. Así que... Dejen de estar... Haciéndose los chistosos. ¡Ay! ¿Loca qué hay? Está un hombre cámara dormido. ¡Ay! Y aquí está un folleto. ¡Ay, Memen! Revolucionando... A la humanidad. Entonces sí son... Eran humanos... Los hombres cámara y todo eso, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué cosa tan rara! ¡Ay! Yo pensé que... ¡Que no! Yo pensé que siempre nacieron electrodomésticos. ¡Ja! Ahí está el... El... El team música. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay! A ver... Y aquí está un Skibby. ¡Ay! Le clavó un cuchillo en la mera cabezota. ¡Ay! Pobre Skibby. Ya lo envió a dormir. Aquí está un Skibby arrojándole rayos al titán... Al titán... Fusión de todos los electrodomésticos que se te ocurran. ¡Ay! Sí es cierto. Mira, y ahí van esos y dicen... ¡Ay! Nosotros... La música antigua ya nadie nos quiere. ¡No! Ya nadie nos quiere. Ya nadie nos quiere hacer caso. Así que será mejor que nos... Nos vayamos de aquí. Porque como no nos quieren... Yo tampoco los quiero. ¡Ja! ¡Ay! ¿Y luego qué hay? ¡Se van hacia el locazo! Es que ya están muy obsoletos esos. Lamentablemente... Ya... Ya no funcionan en la sociedad actual. ¡Ay! Aquí hay todo un ejército de hombres cámara. Mira nada más. ¡Ay! Sí es cierto. Y los hombres cámara se quedan de... ¿Sabes qué? Nosotros... También nos iremos con ustedes. Ya... Ya nos están sustituyendo. Ya no utilizan las cámaras como nosotros. Utilizan las de bolita negra. Unas de bolitas negras que están en los supermercados. ¡Ay! Está enojado el hombre cassette. Y ya se enojó el hombre cámara. Y se dice... ¡Oh! Te voy a golpear. ¡Ja! ¿Eso fue todo lo que dijo? Sí, sí, sí. Eso fue lo que dijo él. Nada más... Nada más hizo como el drama para decirle... Te voy a golpear. Y luego... ¡Oh! Y ahí está un hombre bocina. El bocina enojada. ¡Uy! Sí, es cierto. Está enojado ese hombre bocina. Y dice... ¡Los voy a golpear a todos! ¡Uy! Mami, mira. Miren nada más. Ahí está ese otro. Y la mujer... ¿Cómo se llama? Aquí está. Y la mujer bocina también dice... ¡Ah! ¿Saben qué? Todos ustedes me caen mal. Ya me voy de aquí. Sí, ya me voy. Ya me fastidié de sus tonterías. Son muy tontos ustedes. El hombre cassette, mira. Está bien enojado. ¡No! ¡Ay, mami! Este estuvo bien raro. Ya alguien lo destruyó. ¿Pero quién fue alguien? Alguien... Alguien... ¡Uy! Lo traicionó este, mira. Es el hombre bocina. ¡Uy! Es que los hombres cassette sí están muy viejos y ya dicen... ¡No! Ustedes ya no sirven para nada. Ustedes ya nada más sirven de basura. ¡Uy! Sí. Ni siquiera son buenos peleando. Son muy tontos. Son muy inútiles. Así que ya no los necesitamos. Hasta la vista, hombres cassette. ¡Adiós! ¡Apestosos cochinos! ¡Uy, mami! Sí está muy... Está muy raro todo este... Está muy raro toda esta situación de los Skibis y todo eso. A ver... Mira, es que... Es que salen demasiados Skibis, ¿eh? Uy, sí está muy extraño. No entiende este mundo. No, ni yo. Pero no se trata de entender. Solo se trata de disfrutar. ¡Ja, ja!